¿Es que son perezosos? ¿Estás diciendo que porque sea un perezoso no puede ser rápido? ¡Flush, el más veloz del lugar! ¡Me alegro de verte! También yo me alegro de verte. Agente Hobbs, policía, ¿qué tal estás? Estoy... ¿Bien? Bien. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Vení a ver si era posible... Si era posible que nos comprobaras una matrícula. Tenemos muchísima prisa. ¿Cuál es el número de matrícula? 2-9-T-H-D-03 2-9-T-H-D-03 T-H-D-03 H-D-03 D-03 Cero Tres ¡Eh, Flash! ¿Te cuento un chiste? ¡No! Vale. Escucha, ¿cómo llamarías a un camello con tres jorobas? No lo sé... No lo sé... ¡Embarazado! Sí, muy bueno. ¡Embarazado! 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 ¡Ya lo hemos hablado! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Hay que evitar la hora punta! ¿Es de noche?